Bueno, hay que ser prudentes porque efectivamente es el primer día de feria que da mañana, pero la valoración hasta ahora es muy buena. En términos de visitante estamos un 8% por encima de lo que tuvimos el año anterior, o sea que ya veníamos con buenos datos porque el 92% de los expositores vieron cumplidos sus objetivos el año pasado y el 94% manifestaron que volverían, o sea que ya sabíamos que iba a ser un éxito este primer día y según el feedback de nuestros expositores pues está confirmando no sólo por la afluencia de público sino por la calidad del mismo. Bueno, el sector logístico, no sé si coincide esto que me dices, 8 ferias, el sector logístico es clave en la industria española, es un sector absolutamente estratégico, es decir, ya hablamos que supone el 3% del PIB, si metemos la parte de transporte hablaríamos del 7% del PIB y en la Comunidad de Madrid es un 4% del PIB, emplea más de un millón de personas y estamos hablando de que en el año 2022 generó un volumen de negocio de 100.000 millones de euros, o sea, lo que tiene es una importancia clave. Ocho ferias no me parecen muchas, no lo sé, pero con esta importancia el sector es normal que cada vez haya más encuentros, más jornadas, más ferias, tiene todo el sentido. Bueno, pues te puedo avanzar que será en los mismos pabellones, tendremos aproximadamente un 15% más es la previsión de superficie expositiva, será los días 27 y 28 de noviembre, o sea, muy parecido a este año. Seguiremos apostando, pues este año tenemos 7 salas y unos 250 ponentes, aumentaremos la oferta de contenido, todo lo que sea relevante, seguiremos con nuestra zona de transport and delivery que también crecerá y en definitiva volverá a ser, creemos que volverá a ser un punto de referencia del sector.